Las operaciones de erradicación e intercepción que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la lucha permanente contra el narcotráfico han permitido la disminución del consumo de estupefacientes. Durante la presente administración se han destruido más de 50.000 hectáreas de enervantes, asegurado más de 2.700 toneladas de narcóticos y puesto a disposición a 6.036 presuntos narcotraficantes. Seguimos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos. Vivir mejor. Gobierno Federal